En 1996 Ecuador vivió por primera vez un sueño olímpico al ganar la primera medalla de oro en marcha de la mano de nuestro atleta Jefferson Pérez. Sin embargo tuvieron que pasar 25 años para que esa ilusión vuelva a los ecuatorianos. Un 23 de julio a las 3 y 26 de la mañana Richard Carapaz le regalaba la alegría al Ecuador al obtener la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más 1. Con esto nacería un legado de atletas olímpicos ecuatorianos que vendría a reescribir la historia y la trayectoria del país en estos legendarios Juegos. Angie Palacios obtuvo el primer diploma olímpico en la participación de alterofilia dado a su destacado resultado obteniendo el sexto lugar. Por su lado Alfredo Campo también obtuvo el quinto lugar en la gran final de BMX y con esto se llevó el segundo diploma olímpico para el país. Sin embargo el domingo pasado Ecuador se levantaba de pie y con la mano en el corazón. 17 millones de ecuatorianos hacían retumbar las sagradas notas del himno nacional del Ecuador cuando Neisy Dahomes se convertía en la primera mujer medallista olímpica del Ecuador al obtener el primer lugar en la competencia de alterofilia. Sin embargo iniciamos la semana durmiendo nada pero gozándolo todo cuando la madrugada de hoy 2 de agosto Tamara Salazar dejaba nuevamente el nombre del Ecuador por lo alto. Se metió en el podio y obtuvo el segundo lugar y con esto la presea plateada para Ecuador. De esta manera Ecuador suma dos medallas de oro y una de plata en lo que va de las competencias de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno. Ecuador es tierra de campeones y el resultado del esfuerzo y el sacrificio lo vemos reflejado en lo que se ha obtenido hasta el momento. Aún nos queda un largo camino que recorrer y muchas medallas que conseguir. Esto es Ecuador Tokio 2020. ¡Gracias por ver el video!